Juventud Guerrera No sé Ya no sé si quién eres No te conozco A veces andas con máscara Y a veces sin máscara Pero qué bueno que estás hablando Del pirata Morgan Y creo que no entendiste El concepto de mis palabras O lo que yo dije Pero qué bueno que estás hablando Y me gusta Y sabes por qué Porque ahora que termine esta pandemia Donde nos encontremos en cualquier ruin Ya sea en la República Mexicana O en Estados Unidos En cualquier cuadrilátero Te voy a callar el hocico Y sabes que me gustaría Que traigas a tu padre Para darle su despedida también Ya que se anda retirando el perro Vamos a ver Quién es mejor Si los Guerrera O los Piratas Y ruégale Ruégale a Dios Mejor que te dé el coronavirus Porque del coronavirus Te puedes salvar Pero de los piratas no ¡Perro!